Esta etapa de la obra consiste en hacer un cambio de la loza de media calzada para mantener un tránsito en todo el tiempo. Si bien es cierto que esa es la directiva, esta etapa prevé que los trabajos avancen y tienen que trabajar equipos, entonces necesitamos hacer cortes totales en el día. La autoridad del corredor, es decir, sobre la autoridad mandataria que es Vialidad de la Nación, ha previsto y ha autorizado cortes diarios de lunes a viernes que van en horario vespertino de 13.30 a 15 horas y en horario nocturno los cortes se van a hacer desde las 23 hasta las 0.30. En esto es importante aclarar que esos cortes es una franja horaria autorizada por Vialidad de la Nación, con lo cual en la obra va a depender del ritmo que avance la obra para que nosotros dispongamos y efectivamente hagamos el corte. Hay que diferenciar esa situación. ¿Cuáles son los caminos alternativos? El único camino alternativo que tenemos en toda la provincia es Fundador, la avenida Fundador y Ruta 12 va a ser el desvío que va a salir por la ruta provincial hasta Pozo Azul. De ahí lo van a tener que hacer únicamente por San Pedro, San Vicente y 2 de Mayo, para luego retomar la otra Ruta 2.11 que sale acá en el Alcázar. Es el único desvío alternativo que hay. La recomendación es que en ese horario justamente la gente que vive en la zona se está sacando por todos los medios de prensa para que en ese momento no tengan que cruzar por acá y tengan ese inconveniente de tener que esperar dos horas, dos horas y media más o menos para que se habilite nuevamente.